Hola, niños y niñas del aula de diseño Mardita. Sé que pronto empezarán a conocer sobre nosotros los animales. Por eso les traigo un cuento muy divertido. Espero que le presten mucha atención y que empiece el cuento. Los animales no se visten. Los animales no deben usar ropa. Porque sería desastroso para el puerco espín. Porque el camello podría usarla en lugares equivocados. Porque la serpiente la iría perdiendo por el camino. Porque el ratón podría perderse adentro. Porque la oveja la encontraría terriblemente calurosa. Porque el cerdo la ensuciaría mucho. Porque a la gallina le complicaría la vida. Porque el canguro la encontraría bastante inútil. Porque la jirafa quedaría un poco loca. Porque el cabrito se comería todo en el almuerzo. Porque la morsa la tendría siempre mojada. Porque el reno se enredaría. Porque los lirones la usarían al revés. Y porque sobre todo podría hacer quedar en ridículo a la gente. ¿Les gustó el cuento? Espero verlos siempre participando en los retos. Y recuerden. Todos ustedes son unos ganadores. Adiós. Adiós.